bienvenido a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon bat leyes bienvenido a todos y bueno pues en este vídeo vamos a tirar una suma simulada tanto al banner de legend racing número 10 también al banner de saga from the movie volumen número 2 bueno pues vamos a ver qué tal están los banners qué tal está el drop que es lo que va a tocar dejármelo en los comentarios mucha gente me pregunta si es mejor tirar si no pues bueno depende depende de la box que tengáis depende de los cristales que tengáis depende si os gustan los personajes o no depende de muchas cosas porque si el super n 17 no os gusta tampoco gusta el goku pues para que vaya a tirar si son personajes que nos gustan y no os interesan tampoco pues para que vaya a tirar no tiene pues no tiene sentido no hace falta que hace falta que tiráis para hacerle skip a este banner pero en mi opinión sí que un buen banner brevemente vamos a ver la z power list los personajes que hay tanto el goku como el super n 17 cabe decir que el super n 17 es muy buen personaje defensivo es muy muy bueno entrar en un equipo también de fusión warrior pero aquí vale un equipo de androides obviamente y algo que pues también es muy bueno entre el son family y entra el equipo de los hayan entre muchos equipos y también el de gt cabe decir que este goku también es muy muy bueno este goku ranger es muy bueno muy buen personaje este vegeta es me es más como más ranger yo diría que es más como un support pero bueno se puede utilizar en algún evento que lo que se necesite un vegeta amarillo o se necesita no se necesitan todos personales de color amarillo este android 13 que ya os digo es muy bueno en un equipo de android es muy muy bueno este metal real es muy bueno en un equipo entero de personajes rojos y el android 17 que este es para que nos trolee no entonces ya depende de depende porque por ejemplo si no tenéis ninguno de estos dos no tenéis el goku de gt y tampoco el android de 13 pues sí que os trae cuenta tirar al banner porque hay cuatro sparking que no tenéis entonces probablemente salga alguno que no tengáis entonces sí que os trae cuenta luego tenemos brevemente vamos a ver de sagas from the movie que este banner es mucho mejor que el otro evidentemente porque aquí por multi nos van a garantizar un sparking y sólo existe sparking en el banner entonces es muy probable que tirando aquí tres mil cristales pues sacáis al personaje que queréis entonces a este banner aquí tira en caso de que a este gubeta no lo tengáis pues tenéis que tirar ya el banner sí o sí porque este gubeta es uno de los mejores personajes del juego y en fusion warrior obligatorio obligatorio de tenerlo broly también es muy bueno se puede utilizar todavía en muchos equipos también en sus debilités muy buena para los sagas from the movie así que estos dos en una buena box tienen que estar sí o sí estos dos personajes el vegeta god que se puede llegar a utilizar también este vegeta que no se le hace mucho también es muy bueno porque se transforma en super saiyan y luego tenemos como como personajes troll en mi opinión pues tenemos estos tres no el cooler no sirve para nada este goku tampoco y voy a estar también se queda muy atrás y tampoco se usa no así que sólo estos cuatro son personajes muy buenos y en caso de no tener ninguno de estos cuatro yo tiraría si o si y en caso de que me faltan la mejor broly y vegeta pues tiraría también yo digo si os faltan estos cuatro tiraría a no ser que sólo me faltara el vegeta no tiraría pero si me faltan mínimo a estos tres si tiraría o alguno de estos tres sí que tiraría multi a este banner porque merece la pena yo no voy a tirar porque ya tengo todos esos personajes el broly lo tengo a cinco goeta dos vegeta dos el vegeta agotado fijaros que lo tengo todo a dos los tengo todas dos estrellas pero pero me no me ha gastado los cristales en este banner porque ya los tengo pero si no los tuviera así que tiraría y entonces la página de game prep pues vamos a tirar una suma simulada a ver qué tal está el drop en los banners aunque yo digo que es cuestión de suerte ya sabéis que siempre pues nos van a dar un sparking entonces eso es muy muy bueno bueno hemos tenido el vegeta agotado vamos a tirar otra multi vamos a ir tirando las deterrentes fijaros que multi que han tocado a broly y un cooler antiguo me bueno también cabe decir que en estos banners en lo que te garantizan sparking muchas veces te sale más de un sparking no sé por qué supongo que al garantizarse un sparking la animación quizás es como que te esfuerza un poco más a darte una animación mejor y es como que también tiene un poco más de probabilidad de sacar más de un sparking en el banner con lo cual está muy bien al tirar los cristales aquí no te pillan los dedos porque sabes que un sparking te va a tocar sí o sí y es muy probable que tenga a broly o a gueta o a este vegeta que son los destacados de saca de movie vamos a tirar otro vale otro cooler viejo vamos a tirar 3.000 cristales no hemos conseguido a gueta pero sí hemos conseguido a broly y con dupe y a ese vegeta también al vegeta god bueno fijaros que en los 3.000 hemos sacado personajes de portada nos vamos a tirarle otros 3.000 a ver qué es lo que sale hipotética simulación 2 vegeta god un vegeta del banner de estos tres portadas al vegeta y en otras pues otra vez el vegeta con dupe o sea fijaros que yo creo que tirando 3.000 es probable que saca algunos de los que salen aquí en el banner o bien gueta o bien broly o bien este vegeta o el vegeta god de los cuatro que hemos dicho que son los mejores de este banner tiramos otra no se dio boya esa sería una multi troll pero fijaros que en todas las otras que hemos tenido no hemos tenido una multi tan troll traemos el vegeta y en esta pues tenemos el goku a estos 3.000 si que han sido bastante troll porque 3.000 cristales solo pero este vegeta pues me pero bueno vamos a tirar otro otro caso fijaros esta que buena gueta y boya tiramos otra vegeta god y cooler y otros 3.000 pues también ha salido broly fijaros que aquí no ha salido el tanto gueta como broly y no ha salido también los otros antiguos no por 3.000 cristales sacar a broly sin que no lo tengáis gueta sin que no lo tengáis y los dos estos antiguos son 3.000 cristales bastante bien invertidos de hecho sacar a broly y gueta no es fácil tampoco es porque cuando salió broly salió hace ya tiempo y no no era más fácil sacar más fácil sacarlos porque no es fácil yo lo veo muy buen banner sinceramente para sacar estos dos lo veo muy buen banner yo digo yo tiraría pero seguro tiraría 100% pero bueno no tiro porque ya los tengo y luego pues vamos a tirar al legend racing ya sabéis que este banner pues en mi opinión todos los legend racing son banner que es jugártela o sea que puedes tirar 5.000 cristales como he visto comentarios 6.000 cristales y que no salga absolutamente nada y puede ser que os pase como a mí que tiráis 2 multi y otro que el súper en 17 dos veces hasta que el google de gt otras dos veces y al menos pues bueno por dos mil cristales súper en 17 cuatro estrellas están está demasiado bien conociendo cómo son estos panel porque yo llegué a tirar estos banners ya os digo 9.000 cristales y uno de los personajes nuevos así que es bastante complicado vamos a tirar sumo en este banner y fijaros que multi estoy con este banner estoy yo on file el android 17 troll y el súper en 17 bueno vamos a tirarle 5.000 bueno vamos a tirarle no 5.000 no vamos a tirarle 4.000 simuladas 4.000 cristales simulados en la de 13 muy buena otro súper en 17 y no sé qué pasa con el súper en 17 me quiere me sale siempre vale pues en 4.000 cristales está así una multi muy buena pero yo creo que a este banner no merece la pena tirarle más de 4.000 cristales creo que no merece la pena te toque o no te tocan los personajes más de 4.000 cristales tirar este banner es una tontería porque este súper en 17 lo tendréis luego en un banner de todo androides y este goku lo vaya a tener de relleno seguro en un montón de banner porque cuando se haga otro banner de gt este goku lo van a meter de relleno sí o sí y cuando salga algún goku nuevo por ejemplo en 4 nuevo pues te seguro estará de relleno también así que es tontería gastarse tantos cristales nuestros personajes que la vaya a utilizar pues sí porque son muy buenos y lo vaya a utilizar pero no merece la pena gastarse tantos cristales sabiendo que a la vuelta de la esquina se viene un banner muchísimo mejor que éste así que bueno para mí ya hemos tirado 4.000 habíamos tenido suerte otra vez el súper en 17 me quiere el cliente está en blanco otro súper en 17 y el goku y el goku bueno ésta la simulación es más o menos lo que me ha tocado bien el juego es más más o menos más o menos estaba en blanco está en blanco está en blanco y un goku fijaros que también nos puede pasar eso trae en blanco y solo un goku os puede pasar eso super un android 17 meta rildo un android 13 bueno me vamos a tirar más super en 17 está que buena un rildo y un vegeta super saiyan un vegeta super saiyan un goku kit y un vegeta vale fijaros que el goku no sale el goku de gt no nos ha salido todavía y yo creo en mi opinión que es más difícil que te salga este goku ahora ya se ha salido creo que es más difícil que salga este goku que el super n17 en mi opinión vale super n17 ahora fijaros que en todas las simuladas que hemos tirado el super n17 nos ha salido un montón de veces y el goku sólo nos ha salido una y de hecho hay gente más gente que me ha comentado que le ha salido más el super n17 que el goku yo creo que ya digo por suerte por porcentajes no lo sé exactamente como queráis llamarlo pero sale más el n17 que el goku el goku este es más tímido ah fijaros hablando de él ha salido si hablamos de él sale si no no goku tímido vamos a ver a otra vez ha salido ahora ya le da por salir al goku pero el super n17 ha salido más veces así que yo digo es muy buen androide y el goku fijaros aquí 4000 en blanco pero normalmente si tiráis 4000 cristales bueno esas dos tiradas de 4000 han sido bastante malas pero normalmente si tiráis 4000 cristales este banner debería de tocar algún sparking segurísimo debe de tocar alguno obviamente son 4000 cristales que esperáis eso sí tener en cuenta que bueno habrá gente que tenga habrá gente que haya tirado 5000 no pasa nada si tiráis 5000 aunque yo ya 5000 cristales este banner lo veo muy excesivo hombre si tiráis 5000 o sea que haya el super n17 y algo pues yo creo que entonces ya sí está bien porque habéis sacado los dos personajes por 5000 cristales yo sí lo vería bien aunque lo vería bien si tenéis guardar otros 10.000 cristales si no creo que una inversión un poco arriesgada sabiendo los banners que pueden venir pero fijaros que este banner los drops de este banner pues son muchísimo mejor que por ejemplo los de red legend racing anterior del goku blue callo que por día y el hit pues yo este banner sinceramente le veo mejor drop que al anterior o al menos aquí prácticamente en cada multi fiar resta que buena que han salido los dos en una y él nunca más nunca más salió a mí ninguna multi que me hayan tocado los dos personajes del banner de legend racing nunca en el step si me ha pasado que tiene una multi y me han tocado los dos personajes en la misma multi del banner pero en el de legend racing no ya digo este banner lo veo ligeramente mejor que el otro pues sí que es verdad que muchas veces hemos tirado en blanco pero este lo veo ligeramente mejor que el otro banner anterior de legend racing sinceramente y este banner es mejor que el otro porque éste tiene más personajes utilizables prácticamente todos los que tiene se pueden utilizar en algunos equipos menos el android 17 que es del m1 que se han puesto para trolear los demás se pueden llegar a utilizar en algunos equipos no así que bueno en mi opinión pues yo digo a este no más de 4.000 no tiraría más no creo que valga más 3.000 4.000 5.000 ya como mucho pasa es pero en el momento en que os salga uno de estos dos yo sinceramente no tiraría más es decir que si tiráis espacio os pasa como a mí si tiráis mil y os toca el super 97 no tiréis más porque luego luego uno va a salir a estas barras son así o bueno como podéis hacer como yo que tiene mil y luego digo en cada tiro 3.000 tiro 3.000 porque si no y tire 2.000 pero ya está no hace falta que tiréis más porque si tiráis más ya os digo este banner son saca cristales y al final goku es que no nos lo da o pica y no lo da ya digo en el momento en que salga o salga uno o los dos no tiréis más porque si no al final os vaya a gastar todos los cristales va a gastar seis mil cristales en un personaje y no no sale rentable y en el donde está creo que existe no vale en este que no garantiza sparking yo tiraría en caso de no tener a broly en caso de no no tener a gobeta un caso en caso de no tener alguno de estos dos tiraría tiraría el banner porque no garantizan una sparking y es muy probable sacar a sacar a gobeta o a broly o incluso este vegeta así que tiraría si o si tiraría los 3.000 hasta sacada hasta sacarlas no gastar esas tres multi de sparking garantizado así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo espero que os vayan servidos mis consejos dejadme en los comentarios si lo habéis tirado al legend movie saga o lo habéis tirado al o lo habéis tirado al legend racing que es lo que os ha tocado dejadme en los comentarios que ya sabéis que yo siempre os leo y bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si es así pues bueno pues darle un like suscribirte si no lo estáis y activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos próximos vídeos de dragon más leyes a todo el contenido y